Miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz se hicieron presentes este 19 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia, donde presentaron 80 habeas corpus de personas detenidas arbitrariamente durante el régimen de excepción. Decirles que no estamos defendiendo pandilleros, no estamos defendiendo estructuras criminales, simplemente estamos acuerpando el acompañamiento jurídico legal de personas que han sido detenidas de manera ilegal y arbitrarias ante este régimen de excepción y que son de extractos sociales muy bajos. No están capturando gente pudiente, gente de sectores económicos, de poderes fácticos, no que pareciera ser que se está criminalizando la pobreza en nuestro país. Aprovechamos también que ante esta situación, este día la Policía Nacional Civil ha obstaculizado para que las personas puedan ingresar a esta conferencia de prensa y presentar sus habeas corpus. Al lugar también se hicieron presentes familiares de los capturados. Yo exijo, exijo justicia, exijo que me lo saquen libre pronto, por favor, porque es una incertidumbre la que uno está viviendo como madre. No saber de ellos, no le dan información ninguna de cómo están ellos allá adentro, si les pegarán, les darán los alimentos. Además, los miembros del sindicato aseguraron que presentarán la próxima semana una demanda de inconstitucionalidad contra los cinco decretos del régimen de excepción, que está vigente desde finales de marzo y suspende cuatro garantías constitucionales. Según las cifras gubernamentales, hasta la fecha han sido capturadas más de 50.000 personas. Con imágenes de Claudia Espinosa, Flora Yala para laprensagráfica.com.